y y me saludaba pero ya yo no estoy Te quedé de agua con mi hija bebé quédara Datas con la cañí con viñades que que te quedé. Te quedé de agua con mi hija bebé quédara Datas con la cañí con viñades que 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 pa que que o molisega Que que pa que que o iban a fumar Y que me quede morave Y que me quede morave Tú estás de paloma por eso te quedaste sola Tú conmigo andabas montao' y ahora tú estas pidiendo volar Dile a tu que nochito que quede contigo una pasona ¿Por qué voy pa' aquel lado si tú quieres coge una llora? Que que pa que que como malviciena y 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